Hola a todos, bienvenidos al canal de sinfonismos. Hoy vamos a analizar el preludio número 20 en do menor de Frédéric Chopin. Fue compuesto junto con los otros 23 preludios que forman el opus 28 entre los años 1835 y 1839. Es curioso saber que cada uno de los 24 preludios, al igual que hizo muchos años atrás, Bach, con su obra El calave bien temperado, está en una tonalidad distinta. Chopin organiza los preludios en el orden del conocido como círculo de quintas. Es decir, el primer preludio está escrito en do mayor, el segundo en su relativo en la menor, el tercero en sol mayor, el cuarto en su relativo en mi menor, y así, etc. Hasta que Chopin recorre el círculo de quintas moviéndose hacia el lado de los sostenidos y después de los bemoles. Además, al contrario que Bach, que en el clave bien temperado escribe 24 preludios que son inseparables de sus respectivas 24 fugas, Chopin escribe los preludios como piezas independientes. Es decir, que no preludian nada. Bien, como decíamos, el preludio está en do menor. Al tratarse de una obra de estilo romántico, el análisis que os presento está centrado en el fraseo, la forma y la armonía de la obra. A partir de ahí comentaré los detalles más relevantes. Debido a la breve dimensión del preludio encontramos sólo tres frases en su forma. Esta primera frase, A1, posee un inicio tético y un final débil. Su estructura interna se podría dividir en pequeñas unidades que conformarían en compases 1 más 1 más 2. En cuanto a la armonía, en general es compleja debido a los abundantes cromatismos, pero su análisis se facilita gracias a la velocidad a la que cambian los acordes. Es decir, el ritmo armónico que es constante a negras. En esta primera frase, A1, se establece también el material melódico rítmico protagonista. Encontramos un breve motivo que aparece ahí señalado y que lo encontraremos secuenciado en cada compás, variando interválicamente, pero siempre manteniendo su estructura rítmica de dos negras, corchea con puntillo, semicorchea y negra. En el segundo compás aparece algo inusual, un acorde sexta napolitana en estado fundamental. Recordemos que habitualmente se escribe este acorde en primera inversión, de ahí su nombre de sexta. Con él, Chopin realiza una pequeña inflexión, es decir, una breve modulación a la bemol mayor. Es por ello que tras la sexta napolitana nos encontramos una dominante y una tónica de dicha tonalidad, pero que aparece referenciado en la partitura como dominante secundaria del sexto grado de do menor. Seguidamente aparecen tres nuevas dominantes secundarias, la primera sobre el cuarto grado y las dos siguientes sobre la dominante. Estos dos últimos casos, como no, tienen la función de potenciar el acorde de sol mayor como acorde de dominante de la tonalidad principal, y así finalizar esta primera frase con una marcada semi-cadencia. En esta segunda frase se repite el motivo ya mencionado, pero ojo, porque esta vez no aparece como voz superior, sino camuflado entre las voces internas del pianista. Esto supone, desde luego, un incremento en la dificultad interpretativa, porque esa voz interna, que posee el motivo, ha de resaltarse por encima de todo, como el plano sonoro más importante. En cuanto al bajo, encontramos una línea cromática que va desde la tónica, el do, del compás 5 hasta la nota sol, en el compás 6. A partir de ahí, el bajo realizará ese movimiento disjunto por intervalos de cuarta justa, que afianza las funciones tonales y que ya habían aparecido en la frase anterior. De la armonía de esta frase destaca otra inflexión, esta vez hacia sol, el tono de la dominante pero en modo menor. Encontramos así un acorde dominante de sol menor, con las notas re, fa sostenido y la, sobre un bajo que realiza esa línea cromática y que hace un si natural. Es decir, que la dominante surge sobre una nota extraña a él, aparecida por el movimiento cromático del bajo. Esta resuelve en la tónica en primera inversión de sol menor, seguida de un acorde de segundo grado con séptima. Justo después, y para regresar al tono principal, Chopin escribe un acorde de sexta aumentada de tipo francesa. Como ya sabéis, estos acordes siempre tienen función de dominante de la dominante, por lo que el fa sostenido y el la bemol no tienen otra finalidad más que la de reforzar la nota sol como dominante de do menor. Para finalizar la frase en cadencia auténtica, en contraposición a la frase anterior que se quedaba en semicadencia, encontramos el proceso cadencial final del compás 8 con las tres funciones tonales principales. El acorde de sexta napolitana, que de nuevo está en estado fundamental, hace de subdominante, seguido de un acorde de séptima de dominante y la tónica. Cabe señalar que entre la sexta napolitana y la dominante se genera esa sonoridad típica del intervalo de tercera disminuida, entre las notas re bemol y si, aunque debilitada por encontrarse en una voz intermedia y no en la voz superior. La siguiente frase supone una repetición de la anterior. Hay que tener en cuenta que las dos frases anteriores se servían la una de la otra para formar una estructura cerrada de antecedente, con la semicadencia de la primera frase, y consecuente, la cadencia auténtica de la segunda. Es por ello que la repetición literal de la anterior frase alarga el preludio pero no aporta material musical nuevo. Lo único que añade nuevo Chopin es el último compás, como un plus final del acorde de tónica en redondas y encima con calderón, que podría ser considerado como una especie de pequeña coda del preludio. Pues así concluye este análisis. Aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal. Se trata de un movimiento con una única sección A. formada por dos frases y una tercera como repetición de la última. En cuanto al material melódico, el preludio está muy unificado. Como textura, sin duda, la homofonía es la fundamental, con una melodía que destaca como voz superior y en ciertos momentos como una voz interna. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!